Han tenido una vida dura, no asistieron a un colegio o no culminaron sus estudios. Libro, libro. Cada una con su propia historia, ahora comparten las ganas y el interés por aprender a leer y escribir. Mi nombre es Albertina Quintanilla y tengo 59 años. Mi nombre es Odilia Pozo Quispe, tengo 40 años. Mi nombre es Juana Pichardo, soy 77. La edad es lo de menos. Cuando existen las ganas por aprender, aseguran. Su aula no es un salón cualquiera. Se acomodan como pueden y para llegar hay que caminar muchos, pero muchos escalones en el Cerro Sentinela en Villamaría del Triunfo. Hemos llegado a esta humilde casa donde se realiza el programa de alfabetización Luces de Villamaría. Vamos a ingresar para ver quiénes están adentro. Adelante, Edwin, vamos. Son cerca de 20 amas de casa reunidas en la vivienda de Sara Donaire, quien no solo es dirigente del asentamiento humano Luces de Villamaría, sino que se ha convertido en la promotora del programa de alfabetización en el lugar. Ellos han evolucionado bastante, como por ejemplo valorarse más, aprender, quererse más, y también poderles enseñar a sus hijos, sus nietos, y así consecutivamente. Por ejemplo, en el caso de la señora María Valle no sabía firmar, ella solamente ponía su huella digital. Tras algunos meses, no solo saben firmar, sino también sumar. ¿Qué le parece esto? ¿Está contenta ya de ahora poder escribir su nombre, contar y recordar lo que sabía cuando era pequeña? Sí, estoy contenta. Estas ilusionadas estudiantes ponen mucho empeño y se reúnen todos los fines de semana, por lo que se dan tiempo para dejar todo organizado. Está prohibido faltar o llegar tarde, aunque como en todo colegio, siempre hay contratiempos. ¿Qué pasó? ¿Por qué venía a esta hora? Y encima te voy a con tu perro. No, mamita, esto no es un veterinario. ¡Fuera! Así como buena, Sara es bien estricta, aseguran estas madres y alumnas, pero en el fondo, todas la quieren imitar. Odilia Pozo lleva cuatro meses en el programa y nos cuenta que ahora es capaz de ayudar a su hijo con las tareas. Y acá las personas piensan que, por lo que yo tengo un poco de facilidad de hablar, piensan que yo sé, de lo cual no es fácil. Para mí es bien difícil para enseñar a mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Ocho años. Pero ya con lo que ha aprendido acá usted, ya le está transmitiendo esos conocimientos, ¿verdad? Sí. Se le hace más fácil también. Sí, sí. ¿Qué tan gratificante es trabajar con estas personas? Bueno, lo más gratificante que uno tiene es el calor humano. Bueno, ¿sabes por qué? Porque cada uno, no solamente uno hace el papel de profesora, sino también de amiga, de compañera. Las clases no son solo para las mujeres de luces de Villamaría. Las puertas están abiertas para todos, sin importar la edad. Cuando estoy chivolo me estudiaba hasta el segundo año. Más o menos estaba, estoy recordando más. Está recordando, sobre todo. Son conscientes que se ha avanzado mucho, gracias a la ayuda de una empresa privada. Pero aún hay un sueño pendiente. Tienen un terreno de 100 metros cuadrados para la construcción de un local multiuso. En este momento pedimos que nos apoye alguna, no sé, entidad privada que nos pueda apoyar para que esto se pueda de una vez hacer. Porque, tiempo de invierno, ¿dónde se reúne la gente? En la lluvia. Mientras esperan la ayuda, ellas continuarán aprendiendo con la esperanza de construir un futuro mejor para sus hijos. Gracias. 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 Gracias.